Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores Asunción, 11 temas figuran en el orden del día para la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, a desarrollarse a las 9 del próximo 26 de julio. Uno de los puntos destacados en el orden del día es el mensaje enegrado 2603 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de mayo de 2018, por el cual remite el proyecto de ley «Educar para recordar, holocausto, paradigma del genocidio», presentado por varios diputados nacionales. Otro tema relevante es el proyecto de declaración, que insta a proteger la finca enegrado 916, padrón 1763, propiedad del Estado paraguayo, Ministerio de Defensa Nacional, ubicada en el distrito de Villa Geis, departamento de presidente Geis, por su importancia como humedales del Bajo Chaco, presentado por los senadores Fernando Silva Facchetti, Zulma Gómez y los entonces senadores Arnaldo Yutio, Nelson Aguiragalde, Arnoldo Bienzi y Miguel Abdon Zaguer. Además, se encuentra el proyecto de ley que modifica y amplia el artículo 13 de la ley enegrado 4739 sobre 12, que crea el sistema 911 de atención, despacho y seguimiento de comunicaciones de emergencias, presentado por los senadores Pedro Santa Cruz, Desiré más y el entonces senador Mario Abdo Benítez. Comentarios Cámara de Senadores, 20180725 Conrado Cardozo.